Tener que vivir esos años de pequeños, entre los 80, 90, con un padre que les daba pelas a su madre y a sus hermanos, y a Brandon, no fue fácil, era complicado. Había que empezar a crecer desde ahí en adelante, con la vida que tuvo que tener, era complicado. Aún así seguían estudiando, buscaban la manera de cómo echar para adelante, trabajar y ganarse la vida, también estudiando y continuar los caminos. Era súper complicado. Brandon recuerda que su madre sufría mucho. Cuando se quedó sola con sus cinco hijos, tener que vestirlos, levantarlos, darle una comidita, un desayunito para que puedan ir a la escuela, no pasar hambre, tener ropita limpia todo el tiempo, era fuerte. Era fuerte, por eso Brandon coge la calle y su hermano Gallo coge la calle también y empiezan a buscar maneras diferentes. Además de trabajar, porque trabajaban, trabajaban bastante, pero buscaban maneras diferentes de cómo poder sobrevivir y llegar a algún sustento. Yo me imagino que cuando niños, porque veían que hacía falta esa presencia del padre, pensaban que el padre lo llevaba todo a la casa. En aquellos años, lamentablemente, eran los pensamientos.